Hola chicos, soy Mirza y estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Urban Rival Bienvenidos al modo arcade y hoy sí que sí, vamos a terminar el modo arcade, la parte 1 o el mapa 1 No sé cómo se llama esto, en el nivel 10, que tanto, tanto, tanto se me ha atragantado chicos Ya estamos aquí en el nivel 10 con las nuevas cartas, incluso compré cartas fuera de cámara Que eran algunas de Sacron y otras de Animals, que los animales, como sabéis, tienen el bonus ese de que te dan vida Entonces lo pensé y dije, bueno, si uso un híbrido, por decirlo así, me dan vida también Aparte de quitarle al contrario vida, me la dan a mí también Entonces chicos, reventad el botón de likes para que vengamos así con más ganas Y estemos a tope chicos, estemos a tope, así que le damos a fight y vamos a ver la batalla del día de hoy, del nivel 10 A ver si por fin, a ver si por fin conseguimos pasárnosla Porque la tengo atragantada como una puta bola de pelo La tengo atragantada como una bola de pelo Yo solo digo eso Y es el nivel 1, cuidadito Cuidadito que es el nivel 1 Yo no sé, no sé Soy el señor fail aquí, no sé, no sé Mr. Fail me llamaban en Urban Rivals Me he tenido que cambiar el usuario y ponerme Mr. Fail en vez de Mirza Porque, madre mía Vale, vamos allá chicos, estoy muy, muy, pero que muy nervioso Ostras De verdad, eh, me estoy muy nervioso Vale, me han tocado las buenas Me han tocado buenas, aquí estáis viendo dos animales Acutei, ah que es mi turno, vale, perdón Perdón, 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 perdón Vale Que no me había coscado Eh, otra vez Chiro Vale Voy a coger esta y voy a ponerle 4 Vale, probablemente coja a Brian O a Emmett No lo sé Porque a Winston no creo Y Chiro tampoco lo creo Tampoco Pero bueno, por probar O por esperar, vale, que tengamos suerte Vamos a ver, por favor Por favore Por favore Por favore Por favore, por favore Yo he seleccionado carta Vale Digo, es que hasta el circulito de ese en medio Digo, yo he seleccionado carta Yo no soy él, pero yo he seleccionado Vale A ver El que me da miedo, miedo, miedo Es Chiro Porque Chiro Tiene el refuerzo en daños Más uno Y daños más dos O sea Que es un poquito Jodido Es un pelín Vale A Emmett Vale Me imaginaba que iba a coger los más malillos al principio Vale Vale, perfecto Vale Ahí está Round Down Le quitamos cuatro Y nosotros recuperamos Bueno, recuperamos Perdón Ganamos cuatro de vidas Vale Ahí está Tenemos dieciséis Vale Que esto es lo que yo contaba Tanto con las que tengo Que dan vidas de las de los vampiros Como las de los animales Que también dan vidas Estas, vale Que también dan vidas Incluso estáis viendo a Flynn Bofuf Bofuf Vale A este le va a meter lo más grande A este le va a meter lo más grande Así que Yo solo le voy a meter esto Incluso Bueno, sí Sí, sí, sí Le voy a meter eso nada más Le voy a meter eso nada más Porque los demás Tienen posibilidades ¿Vale? No me quita el ataque más diez Treinta y ocho Con nueve de daño ¿A dónde vas con nueve de daño, angelito mío? ¿Dónde vas con nueve de daño? En la carta esa de Chiro Cordejidme Pero Si me equivoco Pero creo que está Muy rota Vale, me quedo con ¿Con cuánto? Me quedo Con siete Vale Él no tiene ya nada que hacer O sea Yo voy a jugar ahora A Flynn ¿Vale? Y me voy a ir curando Hasta dieciséis Que es el máximo Así que Él no tiene ya nada que hacer Nada Por mucho que quiera No tiene nada Ahí está Yo juego a Flynn Que el pajarito este En verdad Me da confianza ¿Vale? Me da mucha confianza Ahí está Perfecto Vale Ahora sí Vale Siete Y el único que puede igualarme es Winston Pero no creo No creo que llegue Porque tiene un punto menos Y no No iba a llegar He usado tres Tenía cinco He usado tres No va a llegar Ni de Blast Seis por tres Dieciocho Y yo siete por tres Dieciocho Así que no va a llegar Y bueno Y Brian Mucho menos Mucho menos Brian No me quiten la curación máxima Hasta dieciséis Por favor Lo pido Vale No me lo quita Bien 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 Ok Ok Men Le quitamos dos Ahí está Me da dos De vida Y me cura Me hace la curación Esta de hasta dieciséis puntos Que eso está muy bien Está muy bien Vale Jugamos con esta carta de Flynn Vale Última Le quedan dos píldoras A mí también dos píldoritas Y vamos a por él Vamos A por él Va a sacar a la que le queda Winston Ahí está Sacar paquete de tabaco Y yo saco a Millilow Millilow Que va a jugar con las dos que me quedan Ahí está Venga Millilow Vamos Millilow Por favor Demuestra quién eres Demuestra quién eres Y por qué te compré Fuera de cámara Vamos La compré fuera de cámara Porque la estuve bicheando Y la vi Vale Y no por otra cosa No porque fuera una carta Súper buena Ahí está Dieciocho Veintiuno Y pa tu casa Winston Pa tu casa A fumarte el paquete de tabaco Que encima está Hasta fumando y todo En la carta ¿Sale? Está ahí fumando su paquetito de tabaco O bueno Su cigarrito Ahí está Yo recupero vida Ahí está Con diez Y chicos Hemos Superado el nivel diez Ay mi madre El bicho Que lo he superado Que lo he superado Macho Lo he Puto Superado Me da igual no dejarlo en caos Ni en su Puta vida Vale Ostras Tío Ostras Vale Hemos ganado Uff Y ahora que Es que no sé lo que pasa cuando gana No sé si me dan algo Me dan la parma Y dan la espalda Enhorabuena Jugar en modo hardcore Y hacerte con todas las estrellas Desbloquear Para desbloquear el premio final Ostras Pedrín Nada más que me da Cien Cien De todo Adiós Bueno Vamos a probarlo Vale Vamos A probarlo Son diez niveles Diez niveles Vamos con el primero Vamos con el primero Vamos a probarlo Chicos Vamos a probarlo Vamos a ver Que sale Sentinel de nivel uno El cuartel Me ha dicho O sea que son los de La policía Los que tienen La plaquita esa De policía De la estrellita Creo que es esa Vamos Creo que no Porque son sentinels Los únicos sentinels Que hay son eso Vale Esa carta Está muy guapa En la imagen por cierto Está muy Muy Guapa Vale Vamos allá Vamos a probar Este modo Número uno Vale Ronda uno Vale Vamos a ver Que sale con los sentinelas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está mi trecepidolita Y vamos a ver Las cartas que tiene Ah bueno Son de las fáciles Ahí estáis viendo Tres de animales ¿Vale? Como estáis viendo Así que Voy a poner Esta Con Tres Mismamente No quiero Aquí mucho Tardar mucho Ni nada Porque bueno Son cartas que tienen Tres Y dos De De ataque Así que De poder Perdón No me van a quitar Me van a superar mucho ¿Vale? Si es cierto que tienen El más ocho Pero El más ocho No me preocupa Mucho la verdad Vale Sentinels No tarde hijo No tarde Que eres una CPU Tan Tan normal Vale Aurelia Aurelia Ahí estamos Vale No me quitan Ostras Vale Aurelia Relaja la raja Aurelia Que te muerde el cocodrilo Que te muerde El cocodrilo Espera Madre de mi vida Madre de mi vida Como me puede ganar Tío Como me puede ganar Yo no lo entiendo Pero ya Ya es que ha gastado Las piedras Yo tengo Muchísimas más O sea Estamos todos Aquí o que ¿Sabes? Voy a tener que sacar A Flynn Vale Elige ella O la Bueno elige la CPU Voy a sacar a este Ya Porque si no No me curo Y prefiero tenerlo Por mucho que quiera 7 por 3 21 No me va a superar Ni de coño Vale Ahora bien Me quedan 7 Vale Ahí está No me quita la curación máxima Aumentada en 10 Me da igual Me la suda Es que ese más 8 Ahí Me ha jodido bastante En la primera carta Vale Ahí está Le quitamos 2 Yo me voy curando Vale Que es lo que pretendo Me da bueno Cojo 2 de vida Y me curo Vale Activo la curación Ahí está Activamos Perfecto Madre mía Flynn Si no te tuviera a ti Hijo No vea No vea la vida Que me da Vale Vale Vamos allá Me toca a mi elegir ¿No? Porque a elegir Ya antes Así que Voy yo creo Ahí estamos Si elijo yo Vale Este mismo Vale Me da igual Me da igual Este 6 por 5 30 Que no van a llegar Y el otro Tiene 7 por 3 21 Tendría 31 ¿Vale? O sea que tampoco Me cogerían Probablemente Coja A Luis ¿Vale? La carta a Luis Para quitársela del medio Ya que Es de las más hartas Que le quedan Probablemente Ahí está Luis Evidentemente Era de por las cartas Más hartas que tenía ¿Vale? Y no por otra cosa 6 por 5 38 Ahí estamos Ahí está Vale 11 Nada Se queda con 6 Yo me voy a curar ahora 1 de vida Si, si Págame lo que quieras Lo que quieras Venga Para tu casa Vale Lo dejamos a 6 Me curo 1 de vida Y esto está hecho Esto está hecho Vale Esa carta de Flint De verdad chicos Si habéis llegado aquí Y estáis viendo La carta de Flint Creo que no me he equivocado Al comprarla Creo Creo que he hecho Muy bien Con ese Extra Extra de vida ¿Vale? Que me da 2 Y activa la curación Vale Elige la última carta Que le queda Que es Skinner El director De los season Y nada 7 por 28 Más 10 38 Vale 38 Y él Pues Va a tener 6 Seguramente Ahí está 38 Y 14 Muy bien Aunque Me parece bien Que le metas El más 8 Porque así Por lo menos Sube un poquito más Ahí está Se va a quedar Con 5 Y yo voy a quedar Con 14 de vida Ojo Ojo Con 14 de vida Termino Con más vida De la que empiezo Ahí está 13 Y la curación De Flynn Madre mía Flynn hijo Madre mía Flynn Vale Chicos Hemos ganado La ronda 1 De los sentinelas ¿Vale? Así que nada Vamos a dejarlo Ya por aquí ¿Vale? Nos va a decir Que hemos ganado Ahí está Hemos ganado Perfecto De cracks Let's go Vámonos Y chicos Lo dejamos ahora sí Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Con doble combat Espera 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 Espérate Mirza No corras tanto Que tienes una recompensa A ver si me dan algo Curioso Importante Ver mi premio Ah 150 clics Vale Me da 150 monedas Vale Chicos Entonces Pensaba que me daban una carta O algo Entonces Dicho esto Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Reventad el botón de like Suscribíos al canal Si no lo estáis Para muchos más Urban Rival Y nos vemos en el siguiente combate Para intentar hacer esto Como lo estamos haciendo Con cabeza Así que chicos Un saludito Y hasta el próximo Chao Chao Vamositaire Vamos a enseñar y tono Gracias por ver el video.